¡Cumbia! 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 Mujer perdida que mi vida por fin haría No supiste valorar el amor que te he entregado Y decides tu volver con quien contigo ha jugado Balsas promesas, tu cariño mi dolor Balsas promesas, me dejaste sin amor Balsas promesas, tu cariño mi dolor Balsas promesas, aquí fui yo el perdedor Y con cariño para vos Ferrucci Balsas promesas, tu cariño mi dolor Gracias.